En su visita al Perú, Cristian Lagarde, directora del FMI, conoció y compartió el trabajo de las mujeres de Ayacucho, comprobando las experiencias de éxito de los programas sociales implementados por el gobierno. Con una sencillez única, Cristian Lagarde se animó a dejar los formalismos de lado y recorrió el Perú profundo. Y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, amilanó a la directora gerente del FMI. Cortó alfalfa, estuvo en un galpón de cuyes y quedó maravillada con la papa nativa. ¿Qué piensas de este potato nativo? ¿Cómo es? Muy bien. ¿Te gusta? ¡Excelente! Lagarde es considerada una de las mujeres con más poder en el planeta. Ella resaltó el desarrollo de los programas sociales implementados por el gobierno. Es una forma muy clara de ver cómo un programa en pequeños lugares como este, que tienen entrenamiento, tienen control de calidad y tienen todas las técnicas que van a llevar a esto, a hacer una historia de muchísimo éxito. Es mi desarrollo fantástico y empieza en la base y empieza con la mujer. Pese a no dominar el español, Lagarde se dirigió a las mujeres ayacuchanas para destacar su trabajo. Lo que quiero decir, viva la mujer, en viva el carabarro de la mujer, viva el programa, el programa social, y gracias mucho para su hospitalidad. So, felicitaciones a todas las mujeres y perdón por no español. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional estuvo dos días en el país. Sostuvo reuniones, pero además comprobó las experiencias de éxito de estas familias a través de los programas sociales. Una de ellas fue la de Maximiliana Toco, golpeada por la violencia política, pero ahora lucha por que sus hijos tengan un futuro mejor. Agradezco mucho y también al proyecto de poder brindarnos todos estos apoyos y agradezco a ustedes por visitarme, a la primera dama, también a los compañeros, al ministro y a todas las autoridades por la visita. Muchísimas gracias por el apoyo. Así como Maximiliana, son varias las historias que conoció Lagarde tras reunirse con mujeres usuarias del programa Juntos. Tras su visita, Lagarde destacó su experiencia en sus cuentas de Twitter y Facebook. Jacubeña significa crecer juntos en quechua. Las personas que conocí en Perú son un gran ejemplo de cómo lograr la participación de la mujer en la inclusión financiera. Christine Lagarde es la primera mujer que dirige el Fondo Monetario Internacional, que reúne a 188 países del mundo. El próximo año, el Fondo Monetario realizará su asamblea anual en Lima, donde participarán los economistas más destacados del planeta.